No insulto las redes, no hago esas cosas, no me gustan, no me representan, ese vídeo no es de ahora, ese vídeo es de enero, no es de ahora, porque esos problemas pasaron en enero, lo que ya sabéis que yo no quiero esta fama, no quiero nada de eso, ni seguidores a costa de eso, no quiero nada de eso. Esta gente se ve que tiene un problema personal conmigo, esta gente de Hospitalet, que para mí, para mí, en la música, están consiguiendo algo grande, algo que representa al barrio que tienen, no os voy a mentir, yo soy sincero, la verdad que están haciendo cosas bonitas en la música, están llegando lejos, están poniendo contentos al barrio, a los niños, esa cosa, que me alegra muchísimo, porque cada barrio quiere tener eso, hablamos de eso, vamos a hablar de cosas personales, yo y entre esa gente, hemos tenido muchos problemas, peleas en la calle, cosas que no han salido a la luz, y son muchas cosas, muchas, muchas cosas que entra en la familia y tal, y no he querido hablar en redes, ya sabéis, no me gusta la fama a costa de eso, yo tengo fama antes.